Que pesado, hermano, que no, que no vamos a ir dando mi vieja, ya te lo he dicho, tío. No, que más te da, hermano, que si vamos a ir comiendo gracias. Siempre le quieres comer por la gorra, siempre. No por la gorra, hermano, pero luego nos pasamos una tarde de puta madre, enfermeza. Anda a tomar por culo ya. A Dios, es que eres un richeo, tío, todo el día esperando contigo, tío. Te me das asco, te me das asco, te me das asco, te lo dices, tío. Escúchame, su normal, ven. ¿Qué? El otro día con la Nayar, al final, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué hiciste, hermano? ¿A ti qué más te da? No sé, a mí me suena la polla, hermano, pero que es la hermana del Richie, ¿sabes? ¿Cómo que dije, hermano, que te va a poner a cuadra, compadre? A ver si te va a poner a cuadra, yo lo creo. ¿Qué vas a poner, tonto, la polla? Eres un pobo, hermano. Vállate ya. ¿Vamos a comer o qué? Venga, sí, anda, que estoy canino, hermano, me vas a invitar tú. Me apoyan. Siempre, hermano, siempre que no. No, lo sabe la Virgen. Ey. Oye. Se ca... Ah, 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 eh. Vivir bajo presión hace que se me olvide. Con tanta información no hay quien la focalice. Perderla no es la intención, como aquel que dice. Darle un uso de razón a quien lo que se pide. Estoy bebiendo garrafón, como cada fin de. Se me salta el corazón cuando suena el timbre. A veces es de hielo y a veces de mimbre. Pero estás siempre enfrentado con mi propia, así que, loco, no te creas que busco escondite. Estoy acostumbrado, me gusta más vivir aquí, te aqui. Todos quieren ser libres, pero nunca fui más libre Que cuando he estado en Paris gastando tickets Lo pille, quien lo pille, le pese a quien le pese Siempre tengo a lo mío pendiente de que regrese Podrán pasar meses, podrán pasar años Eso es lo que distingue a la gente de mis hermanos Estábamos todos sentados en el banco, en el barrio Pensando en llegar a lo alto Ahora que podemos siempre estamos girando Ya de este nivel no hay quien pueda bajar No sé, yo creo que ha quedado claro Charao de corazón pa' mi compadre Dano En Madrid atando el vínculo interconectado Si no te diste cuenta, apúntate el dato El show que me pasó este beat no pude resistirme Escribir barras es mi curro, no salgo every fin De hecho no salgo si no pongo música Cuidado con la pubis rap que te pone en la industria Es muy sucia Os suelto mad tunes y no estáis ready Donde estabas tú en las horas heavy Enséñale algo a los chavales como Pep Puss en los libraries Salgo a la calle con la chola Fendi All eyes and me Aunque me siento más como un joven Dre Montando Death Row justo después del W.A. De mí ya no puedes correr si el drama estaba en tu face Por más que juréis sabíamos que esa life era un fake Me siento Bishop sobre la azotea Antes vivía en un piso con treinta colegas Con grietas goteras Paso de pibas coquetas coqueras Soplando la trompeta como Denzel en Moe Vera Oye cómo vas Apágalo o achanta lo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las doce en el spa Donde siempre va Loco dónde estás Apágalo o achanta lo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las doce en el spa Donde siempre va Loco dónde estás Apágalo o achanta lo que los tienes detrás Se esconden en el pantalón el OCB y el Haas Nos vemos a las doce en el spa Donde siempre va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!